Receta que te da fuerza en la torre de control, tu antena tendrá más cobertura Ay que belleza de salpicón de marisco, ay rompecolchón Que vaina linda, quédate hasta el final del video para que lo aprendáis allá Comprate un mix de marisco que tenga pescadito y vaina y lo ponéis a cocinar con sal y ajo para que coja sabor Mientras tanto hacemos el benjurje con salsa de tomate, la que te soya, la salsa de soya Mira, vinagre de fruta, picante para el asterisco 455 gotas de limón, jengibre fresco rallado 185 granos de sal, 95 de pimienta negra y menéalo, menéalo Que se viene la zumbadera con el gas lacrimógeno, pimentón de todos los colores Sila que estaba en el antro y el marisco que ya tenías listo ahí, listón de carruay Y se va formando la revolvedera de la revolventina Remátalo con palmitos de cangrejo Que se mezclen los sabores, que se conozcan uno con el otro Y así de fácil ya tenemos lista esta receta, salpicón de marisco rompecolchón ¿Qué esperas para hacerla en esta Semana Santa? Y dejátela caer con galletes sordas O con unos buenos patacones La podé ya hacer en tu casa y llévatela para la playa Para el paseo con la familia Y así te ahorras los 70 barras que vale la mojarra ahora en Semana Santa Jesucristo, protégeme señor con tu espíritu ¿Vale son 45? Eso depende de la temporada, o más bien depende del marrano De todas maneras lo que valga, porque nuestro tiempo cada día vale más Porque cada día tenemos menos tiempo ¡Que se forme la encajadera!